¡Suscríbete al canal! Sí, si es que el fiscal habla con la prensa porque nuestro equipo ya está justamente instalado allí, junto a los demás equipos de prensa de nuestra ciudad y equipos de prensa de los diferentes medios. Bueno, estamos esperando justamente las palabras del fiscal, vamos a ver qué dice, para de antemano decirles en vivo lo que está pasando en estos momentos referente a este caso, de este hecho, ¿no?, de que en principio sería eso, un asesinato y luego un suicidio. ¿No tenemos nada ahí, no? Bueno, vamos a ir con... Ok, ok, vamos a ir con la alertura del COVID departamental. Entonces, lo que tiene que ver con los números del coronavirus, se sumaron... Viste que ayer estábamos hablando de que había bajado un poquito, hoy seguimos subiendo, ¿no? Se sumaron 145 nuevos casos de coronavirus en el departamento, que actualmente cuenta con 871 casos activos y 5 pacientes ingresados en CTI. De estos casos activos, 405 corresponden a la ciudad de Artigas, 348 a la ciudad de Bella Unión, 65 a Tomás Gomenzoro, 41 a Baltasar Rum, 7 en Sequeira, 7 a Bernabé Rivera y 1 a Topador. Actualmente hay 1.579 personas cuarentenadas en todo el departamento, lo que tiene que ver con las dosis de vacuna. Hasta la fecha tenemos un 76% de la población vacunados con la primera dosis y un 41,6% con la segunda dosis. Y de lo que tiene que ver con el nivel nacional del coronavirus, los números que avanzan en este informe que viene desde el Ministerio de Salud Pública, nos cuentan que allá se llevaron a cabo 23.566 análisis y se detectaron 4.208 nuevos casos de coronavirus. En estos casos, 1.758 son de Montevideo, 682 de Canelones, 286 de Salto, 206 de Maldonado, 178 de País Andú, 152 de Colonia, 145 de Artigas, 144 de San José, 93 de Florida, 91 de Soriano, 87 de Tacuarembó, 78 de Rocha, 67 de Cerro Largo, 66 de Durazno, 48 de Flores, 39 de Rivera, 34 de Río Negro, 32 de La Valleja y 22 de 33. Se confirmaron lamentablemente ayer 57 fallecimientos y hasta el momento son 4.749 las personas que han fallecido con diagnósticos de COVID-19 en Uruguay. Actualmente hay 34.832 casos activos y 500 de ellos se encuentran en centros de cuidados críticos. Son números realmente muy altos y muy preocupantes todos los días. Bueno, no podemos festejar más. Ayer estábamos diciendo que habían bajado los números, qué bueno, y hoy nos topamos con esa cantidad de casos aquí en nuestro departamento. Pero seguimos con el tema de la pandemia y comienza vacunación a jóvenes de 12 a 17 años y se adelantará segunda dosis con miras a la vuelta a la presencialidad. Les comento un poquito, los vacunatorios comienzan a recibir este miércoles a los adolescentes de entre 12 y 17 años que se agendaron para vacunarse contra el COVID-19. Ese grupo, que son casi 290.000 personas, será inoculado con dosis del laboratorio Pfizer, a diferencia de lo que sucede con el resto de los grupos que recibieron ese fármaco. Excepto el personal de la salud, la segunda inyección no se retrasará a 49 días, sino que será a los 28 días el Ministerio de Salud Pública, MSP, tomó ese criterio para los adolescentes, previendo que en julio la enseñanza media volverá a la presencialidad y los jóvenes podrán retornar a las aulas inmunizados completamente. Fuentes de la cartera explicaron al observador que en la educación media hay una mayor circulación de personas que en otros niveles porque los alumnos... Vamos, perdón Ale, te vamos a cortar porque tenemos información del último momento, ya está el fiscal y están los equipos de prensa apostados ahí para tomar las palabras de lo que tienen que ver en vivo con este caso. Adelante chicos, Rodrigo, comentame. Bueno, están justamente armando lo que es la conferencia de prensa con todos los medios, por supuesto nosotros vamos a esperar que arranquen para poder justamente tomar las palabras de lo que dice el fiscal, el fiscal se llama Hermes Antunes, ¿no? Muy bien, fiscal, para este caso, para ver qué novedades existen referente al tema, ¿no? Bien, efectivamente, el caso ocurrió ayer, se continuó la investigación con algunas pericias, se realizó la autopsia de ambas víctimas y ahora hay que hacer las pericias rivalísticas respecto a la alarma en contra de la escena derecha. Doctor, ¿qué se puede saber? ¿Qué pudo haber pasado en el lugar? Bien, lo que tenemos es una escena derecha en la que se da en una casa, cuando llega la policía por aviso del CCU, por una posible donación de un disparo de arma de fuego, concurren policías del pago y en ese lugar, al llegar, inmediatamente escuchan otro disparo y los policías actuantes ingresan a la finca rompiendo la puerta para poder ingresar y efectivamente encuentran a una niña sobre una cama y a la persona mayor, también con algunos signos vitales y después de asistencia de arma inmediata. ¿Ya hay pericias en cuanto a balística, digamos, los tiros fueron con el arma de disparo? No, lo que puedo decir es que hay la causa de la muerte por un disparo de arma de fuego. El arma se encontró en el lugar, un arma de 9 milímetros, y las pericias aún no se realizaron, eso va a balística en Montevideo, y una vez que tengamos esa información puedo darle más detalle. Bueno, ahora nosotros tenemos que esperar las pericias correspondientes, entre otras la de balística, me tienen que cargar el informe forense, verificar bien las circunstancias, la causa de muerte, después vamos a analizar las circunstancias previas al hecho, verificar qué fue lo que determinó esa situación, y si, por ejemplo, anterior a esta situación hay violencia de género o no, o otras circunstancias, la víctima adulta consumía algún tipo de meditación, si era paciente psiquiátrico, todas esas cosas vamos a determinar para verificar, a ver la situación de contexto previo. Hay un cuadro de depresión que se está manejando, ¿eso puede tener alguna información? Aún no tengo esa información, nosotros estamos haciendo los pasos correspondientes, cuando tenga esa información, la evidencia correspondiente puedo darle más información. ¿La pareja y expareja son efectivos policiales? ¿También son investigados? Bueno, en ese caso sí, primariamente me han informado de eso, aún no recibí informe, digamos, formal, por la redundancia, pero en el lugar derecho me han manifestado que efectivamente son funcionarios policiales. ¿Estaban solamente las dos, los dos fallecidos en la casa? Sí, en el lugar derecho se encontraban ambas personas, la madre e hija, el lugar que se encontraba cerrado, no hay desorden, no hay signos o hay elementos que determinen que haya intervención de terceros. ¿La primera carácter de investigación, digamos, es la versión que está asegurando respecto a que se trata de un homicidio seguido de un homicidio? Bueno, yo no quiero calificarlo ahora porque aún no tengo todas las evidencias, puede ser una de las situaciones que plantear eventualmente, pero primero me gustaría tener las evidencias conmigo para poder determinarlo correctamente. ¿Hay detenidos? No, no hay detenidos. ¿Hay testigos como vecinos que pueden hablar? Bien, sí, una vecina fue la que dio conocimiento al 911, después se comunicó a efectivos que andaban por la zona que concurrieron inmediatamente al lugar y cuando llegan al lugar escuchan otra detonación y es ahí que ingresan de forma, sáltan del portón porque el portón está trancado y después se rompen la puerta para poder verificar la situación y encuentran a las víctimas de una de ellas con signos vitales que se la llevó directamente al hospital para poderse la atendida y a la postre fallece. ¿En qué parte del cuerpo fueron los impactos? En la cabeza, no te quiero dar más detalles por la situación que estamos atravesando y la política emocional que estaba en este momento el CPL y no quería guardar ese tema. ¿Se hablaba de una cámara? ¿Fue en el cuarto que se dio esto? Efectivamente, en el cuarto que se dio está bien frente a la puerta de ingreso en ese lugar se encontraban ambas personas. ¿Cámaras en el lugar pueden recurrir para ver si hay más testigos o más personas involucradas? Esas son evidencias que se podrán colectar en el correo de los días. ¿Según los primeros testigos habrían visto a esta mujer en la mañana que habría ido a un comercio local por allí? No, la información primera que tengo es que en el día del hecho no la vi. En el día antes sí la vieron. ¿Se hallaron los castillos de los dos proyectiles? En el lugar se encontraron dos vainas. El proyectil fue extraído del cuerpo de ambas víctimas que no fue importado en el lugar. Un hecho muy sensible sin ninguna duda. ¿Qué reflexión puede hacer? Es un hecho lamentable y doloroso por las circunstancias además que hay una niña de tan solo 11 años que herde la vida evidentemente hay una situación también que se da entre familiares. Bueno, estamos trabajando para hacer el abordaje no solamente de esto en sí sino incorporando a la línea de víctimas y testigos de esta día para que pueda contestar y verificar la situación familiar para poder trabajar y abordar en forma amplia toda la situación del hecho. Gracias, Fiscal. Gracias a todos. Gracias, Fiscal. Gracias, Fiscal. Antunes. Si Rodrigo nos está escuchando este... Bueno, no sé qué más podrá aportar Rodrigo desde el lugar del hecho porque yo creo que el fiscal ya fue bastante claro con lo que está pasando con todo este tema. Muy bien. Igual. van a ver todas las informaciones de lo que tiene que ver con esto y mucho más en la primera edición de Info 3 y era ahora 18 con Emerson en la edición central pero bueno tuvimos justamente la conferencia de prensa en vivo con el fiscal Hermes Antunes hablándonos de las impresiones que tiene la justicia en el caso de este caso tan terrible que sucedió en la jornada de ayer como le decíamos todas las informaciones van a estar en la primera edición de Info 3 y también en la hora de 18 con Emerson y con con Nicolás y con Emerson respectivamente edición central de primera edición y esta edición central a la hora de 18 esto me entreveré porque quedé pensando en un montón de cosas yo también porque realmente es muy terrible ¿no? viste que uno se pone a pensar en todas estas situaciones realmente es realmente lamentable ¿no? que nos bueno nos aclaró un par de dudas ahí los colegas hacían las preguntas el tema del impacto el tema de cómo se encontraba la escena del crimen digamos del hecho del crimen no perdón el tema de que si la habían visto durante la mañana la curiosidad que teníamos si algún vecino había visto algo cómo había sucedido cómo había llegado la policía digamos a ese lugar y ahí nos brindó la información de que una vecina fue la que llamó al 911 y tuvieron que saltar el portón porque estaba trancado y bueno se encontraron con esa escena terrible ¿no? porque es como decía él una niña de 11 años y bueno una muchacha muy joven también por lo que tengo entendido y bueno una escena muy lamentable ¿no? creo que impacta ¿no? de que más que nada la policía como que está preparada para afrontar casos muy difíciles pero yo creo que siempre es complicado cuando existen niños en esta situación realmente creo que debe chocar y mucho ¿no? cuando se trata también de un colega porque era lo que yo mencionaba que difícil también para ellos estar en funcionamiento digamos un funcionamiento digamos normal entre comillas que te llamen digamos por radio que en tal dirección tu colega está y pasó con un colega ¿no? bueno muy bien tengo tiempo de leer algo más sí el director de ANCAP por el Frente Amplio dice era posible evitar la suba de precios es lo que dijo justamente refiriéndose a la suba de combustibles el representante del Frente Amplio en ANCAP Walter Sosa dejó en claro su postura contraria a la suba del precio de los combustibles quien hace algunos días había salido del cruce de Luis Lacalle Pou por haber dicho que la oposición había respaldado el aumento volvió a criticar al oficialismo el gobierno decidió subir los precios a los consumidores finales en un 12% en las naftas y gasoil dice Walter Sosa era posible evitarlo pero prefirió no tocar su recaudación impositiva al contrario la sube a través del IVA en el gasoil también sube el supergas manifestó a través de Twitter un rato después el jerarca de ANCAP realizó un análisis un poco más detallado del asunto el gobierno decidió hoy anunciar en conferencia de prensa aumentar un 12% los precios al consumidor final en las daftas en el gasoil y en el supergas ignoró a la oposición que propuso establecer una mesa de acuerdo para evitar esta suba comenzó diciendo ¿qué proponía? en la pregunta no lo detalló era posible disminuir el IMESI y de esa manera evitar castigar a la población en plena pandemia sube dos veces el IMESI en menos de un año y en menos de seis meses dos veces los precios al consumidor final aumentan todavía anuncia que los ajustará todos los meses de aquí en más este es justamente lo que dice Walter Sosa entiende que la promesa electoral de bajar los precios desapareció todavía en el caso de gasoil y supergas aumenta el monto recaudado por IVA ya que es un porcentaje tampoco bajan los impuestos lo suben así estamos este término justamente diciendo Walter Sosa que es uno de los dirigentes de ANCAP directores de ANCAP por el Frente Amplio muy bien vamos con creo que tenemos tiempo de leer la tapa de ovación vamos con la tapa de ovación antes de leer la tapa de ovación quiero mandarle un beso a Flavia Reyes que nos está mirando Henry con su Eva recién nacida le mando un saludo a ella y a toda su familia también le mandamos un saludo a la familia del Nico Nico es tío de una nena así que le mandamos un saludo y vamos a leer la tapa de ovación no me extiendo más con los saludos porque si arranco a seguir saludando saludo a todo el barrio y termino en el info 3 bueno les comento ni los jugadores ni Tavares estuvieron a la altura los errores de Uruguay después tenemos eliminatorias la gran pregunta cuál es la situación de Uruguay tras el empate ante Venezuela luego tenemos la imagen del maestro Tavares Tavares tras el empate con Venezuela me preocupa no conseguir los resultados fueron sus palabras tenemos a Luis Suárez Uruguay lleva 287 minutos sin convertir un gol por las eliminatorias tenemos las imágenes del club nacional de fútbol en nacional no hay decisión sobre la continuidad de Ignacio Lórez muy bien ahí tenemos la tapa justamente de ovación que es el segmento deportivo de Diario del País tengo tiempo para una más Henry el proyecto dice Henry dice acá UDELAR proyecto de la nueva ley de medios no cumple con estándares de calidad democrática en materia de comunicación el consejo directivo central CDC de la Universidad de la República la UDELAR aseguró mediante una declaración que el proyecto de ley de servicios de difusión de contenido audiovisual que está a estudio en el Parlamento no cumple con los estándares de calidad democrática en materia de comunicación como si cumple la normativa vigente que tuvo una parcial y tardía aplicación según los consejeros de la UDELAR la iniciativa habilita una mayor concretación o concentración mejor y extranjerización de los medios de comunicación inhabilita la participación ciudadana y no garantiza la transparencia en las decisiones sobre uso de espectro y regulación de los medios asimismo entienden afecta derechos ciudadanos consagrados en la normativa vigente en ese sentido la UDELAR se puso en total disposición para realizar aportes que el país tenga y que aplique efectivamente una regulación en materia de comunicación audiovisual adecuada a la realidad y a las necesidades del país y ajustada obviamente a los estándares en materia de derechos humanos y calidad democrática eso es justamente lo que dice la UDELAR referente a esta ley de medios que está justamente en el tapete de lo que son las discusiones en el país lo que fue lo que fue porque sigo entre medio de la UDELAR igualmente que tenga que defender la tesis sigo con algunos cursos se estuvo manifestando mucho lo que es el alumnado en los grupos de whatsapp que estaban en desacuerdo estaban pensando hacer manifestarse de manera virtual otros hablaban de una marcha pero veremos que pasa en las últimas horas con este tema ya llega punto de luz en vivo muy bien nosotros nos vamos a ver con música más ciegas como la cigarra música nacional en el final de 3 de la mañana volveremos no se olviden toda la información completa a las 13 en vivo en la primera edición con Nicolás Agüero y a la hora 18 con Emerson todas las informaciones del medio en nuestro canal se viene punto de luz como decía Alejandra nosotros nos volvemos a encontrar mañana que pasen bien buenas tardes chao chao ¡Gracias!